...que recién decías la pista de showmatch, si me permitís, ayer fue un día histórico en Bailando, porque ayer, día 3 de octubre del 2011, empezó la televisión genital. Se mostró por primera vez intencionalmente un órgano sexual, y de ahora no paran más, Lucho. Este es un puntapié inicial. Van a redoblar, nació la televisión genital. ¿Tú te refieres al baile de Cintia Fernández? Cintia Fernández mostrando la coneja. Pero, bueno, yo no la vi la coneja, porque me pareció que esa cola no era para desviar la vista. Pero el cuadro estaba montado muy artísticamente, un cuadro helénico, con columnas dóricas, y con el derrame de vino, en fin, con el dios Dionisos, que era el dios del vino obrío. Paco era en la mitología romana, Dionisos en la mitología romana. Ahora yo me pregunto, porque, o sea, nosotros hablamos siempre, yo creo personalmente que Marcelo Tinelli no tiene límites, pero ¿la televisión los tiene? ¿Pasa algo con esto? O sea, fue después de las 10 de la noche. Se supone que es un programa familiar, la gente habla de eso. Fue después del horario de protección al menos. Sí, entonces eso lo exime de todo. Y sí, de acuerdo a la ley, ahora, Marcelo estaba enloquecido, si se arrastraba por el piso como yo, como la otra. Cintia pidió disculpas después a través de Twitter, diciendo que en realidad le había entrado vino en los ojos, porque se habían tirado vino, y que quedó mal ubicada, que la idea no era que el plano fuera ese. Pero ahí va una palabrita para eso que decís vos, mentira. El plano enseguida fue de perfil. Sí, sí. Esa se tiene que poner de perfil porque así se ve lo que es ese culo impresionante. Claro, pero la cámara estaba ubicada, enfrentada. Yo mucho cuando vi la primera revista con un topless hace muchos años, nunca más dejaron de aparecer los topless. Después que se mostraron los órganos genitales, ahora va a haber redoble. ¿Sabes cuántas van a mostrar o te crees que esas horas se van a mostrar? Vamos a ver, vamos a ver. Hay que esperar el baile de Abel Guerrero. Sí. Y que salga nueva. Que apuesta. Y que la tiene nueva. Que apuesta, que va a la mesa y pone todas las fichas en el 20. Sí. Bueno.